Campo Azul presenta 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 Iniciamos nuestra Santa Eucaristía en este día de Navidad por todos y cada uno de ustedes que están en su casita por todo el equipo de Arriba Corazones por todos y cada uno de ustedes que también están enfermitos que esta misa de Navidad sea una bendición para que esta Navidad y el Año Nuevo sea de bendiciones a cada uno de ustedes y sus familias Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la acuñón del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Delante de nuestro Dios, en este día, reconozcamos que somos pecadores. Juntos digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, Dios, para que a los santos y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Vamos ahora a disponernos a escuchar la palabra de Dios. ¿Sigue alojada en una tienda de campaña? Natán le respondió, anda y haz todo lo que te dicte el corazón, porque el Señor está contigo. Aquella misma noche habló el Señor a Natán y le dijo, ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas. Acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel. Lo plantaré ahí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti David te haré descansar de todos tus enemigos. Además yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía. Y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. La misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento de Dios. Un juramento de Dios. Un juramento de Dios. Un juramento de Dios. Una alianza parte con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Él me podrá decir, tú eres mi padre. Él me podrá decir, tú eres mi padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré. Yo jamás le retiraré mi amor y violaré el juramento que le hice. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Entonamos el canto del Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Sol refugiente de justicia y esplendor de luz eterna. Ven a iluminar a los que yacen en las tinieblas y en las sombras de la muerte. Aleluya. 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 Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo, por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de él, todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por entregar la misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiarnos sus pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi estimada familia, Dios nos invita a abrir nuestros corazones. El rey David, si ustedes se fijaron bien, en la primera lectura, se sentía incómodo. Él viviendo en un palacio lleno de riquezas, en una casa de cedro, mientras Dios estaba en una tienda, el santo tabernáculo. Y David no quiso que eso fuera para nuestro Dios. Y quiso que tuviera una casa. Una casa para que ahí estuviera Él, digna para Él. Que esta Navidad, de verdad, nuestro corazón sea esa casa digna donde nazca el Señor Jesús. El sol que nace, que nace de verdad y viene a iluminar nuestros caminos, a iluminar las tinieblas, a iluminar los dolores, los insabores, y que viene a iluminar a toda la humanidad en medio de esta pandemia. Que nuestros corazones sea una casa donde Cristo nazca y nos aliente a seguir caminando también el próximo año que ya inestaremos pronto. Que Dios, pues, el Señor de los señores, el Dios de Dios, nos bendiga, nos acompañe en esta Navidad y en este año nuevo. Que así sea. Que así sea. Y nos voy a invitar en un momento de silencio a orar y pedir por todas nuestras intenciones, recordando en nuestra mente, en nuestro corazón, aquellos que ya se nos adelantaron en el camino al cielo, aquellos que están enfermitos, por todos los que trabajan en los hospitales, en esta situación de COVID-19, por nuestras familias, por nuestros hogares, por todos los que nos están viendo ahorita en la televisión, por todo el personal de Riva Corazones, por todos y cada uno de nosotros sus intenciones para que Dios los bendiga y las acompañe en esta Navidad y en este año nuevo. Padre bueno, escucha las oraciones que te hacemos en este día. Todo eso te lo pedimos. A ti, que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a ofrecernos esas ofrendas con nuestro canto del ofertorio. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Oremos para que el sacrificio mío y de ustedes se arraba a Dios Padre Todopoderoso. el Señor reciba en sus manos el sacrificio para la gloria de su nombre para la gloria de toda su santa iglesia acepta benignamente Señor los dones que te presentamos para que al recibirlos quedemos limpios de pecado y merezcamos estar listos con el alma purificada para recibir la venida gloriosa de tu Hijo por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación y fuente de salvación darte gracias y alabarte siempre en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre Juan Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando su alabanza por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos en cesar el himno de tu gloria y lo señaló después de su nacimiento 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gloria. Oremos. Renovados por este admirable don tuyo, concédenos, Señor, que así como hemos preparado la fiesta del admirable nacimiento de tu Hijo, de la misma manera alcancemos un día gozosos los premios eternos. El que reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Y los tuvimos presentes. A todos los que nos hablaron por teléfono, las intenciones, aquí los tuvimos presentes junto con el pan y el vino. Así que felicidades en estas fiestas. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 José y María que salieron presurosos de Nazaret hacia Belén, donde tenían que ir a hacer un censo que era mandado por entonces el emperador Augusto, en aquel entonces César Augusto, para que se fueran a empadronar. De allí que José, que era de la casa de David, tuve que ir con su esposa a Belén, donde él era, y de allí en ese caminar, María siente los dolores de parto y empieza a sentir, ya va a dar a luz al Salvador. De allí que José y María estuvieron buscando un lugar, había muchísima gente en Belén, entonces todos los lugares, todos los mesones, los hoteles por así decir de aquel entonces, pues estaban llenos. Entonces José y María estaban preocupados, sobre todo José, ¿Dónde va a nacer mi hijo? Y buscando, tocando puertas aquí, tocando puertas, hasta que alguien les dio permiso que allí, en un pesebre, en un establo, pudieran allí recostar a la Virgen María y dar a luz. Entonces, eso lo toman los evangelizadores, los padres agustinos, el padre Diego de aquel entonces, aquí en México, para evangelizar a los indígenas, al pueblo de México, y entonces empezaron a hacer los aguinaldos. El papa, un papa de feliz memoria, les dio el permiso para realizar esto. De allí que vistían a los niños como la Virgen María, como San José, los pastorcitos, e iban tocando puerta por puerta, haciendo aquel gesto que hizo José y María, pidiendo posada. Y surgió eso, en el nombre del cielo, os pido posada. Y es un regalo de México, para todo el mundo, que hoy salieron las posadas. Exactamente. Bueno, aquí ya tenemos, vamos a pedir la posada en un momento dado. Ya están los de afuera, nosotros estamos acá adentro. Ya los preparamos bien. Ya están listos. Ya están listos. También César, con setas, cielo musical, ¿ya está listo? Perfecto. Vamos, entonces, con los de afuera, por favor. Vamos con esta petición de posada. Adelante. Adelante. El nombre del cielo, hoy quiero posada, pues no puede andar, mi excusa amada. Aquí no es besor, sigan adelante. Yo no puedo abrir, no sé algún jugante. Vengas. Ven, turnsés. Venimos rendidos desde Nazaret. Yo soy carpinterom de nombre José. Vengasanges en tu nombre de Filem. Déjete dormir, pues que ya les dije que no hemos de abrir. ¡Gracias por ver el video! 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 Nos escribe Eli Sorosco Y nos dice Hola, saludos y bendiciones Que Dios los colme de bendiciones Felices fiestas, muchísimas gracias Con usted padre Claro que sí, el doctor Zunyequi Felicidades doctor Felicidades, feliz año nuevo Aquí está, felicidades doctor Felicidades Jorge Soraya Guzmán de aquí de Guadalajara nos dice Les agradecemos por transmitir La misa muy bello, bendiciones Muchísimas gracias El doctor Joaquín Fábregas El neopráctico Feliz año y feliz navidad Que tengan un excelente año 2021 Dice el doctor Joaquín Escribe también Luz Estrella desde Tequila Y nos dice muy buenos Muy buenos y bendecidos días Tengan ustedes corazones, feliz navidad Y año nuevo, muchísimas gracias también para ti Y de Campo Azul, Verónica Yerena, feliz año nuevo Que este 2021 esté lleno de bendiciones Claro que sí Campo Azul, claro que sí Laura Castro de aquí de Guadalajara Nos dice buenos días Que la alegría de las fiestas llenen su corazón Felices fiestas, muchísimas gracias A ver, está bien Puedo decirlo así como dice ahí ¡Ay sí! ¡Es Poli! ¡Qué barbaridad! ¡Francisco! Dice feliz año nuevo Que todos sus deseos se cumplan Y disfruten con su familia ¡Ay mi Poli! ¡Nunca nos olvides de Poli! Ahí está, ahí está ¡Besos y abrazos! ¡Gracias! ¿Por qué? Nos escribe Vicente Flores de aquí de Guadalajara Y nos dice A toda la familia de Arriba Corazones Les deseo una feliz navidad Y próspero año nuevo Lleno de paz, salud y muchas bendiciones Muchísimas gracias ¿Qué tal nuestra astróloga? Angelina Feliz año nuevo Corazones Que todos sus sueños se cumplan Muchas gracias Oigan Si ustedes se dan cuenta Padre Memo Que es la primera vez Que cuando estamos ahorita En estos momentos tan importantes ¿Cómo nos ha cambiado Nuestra forma de pensar De actuar en esta pandemia? Y por primera vez Tengo a mis colaboradores Sí A distancia En nuestra plataforma De redes sociales Y nos están felicitando Así que felicidades Felicidades a todos y cada uno de ustedes Queridos colaboradores En ustedes No podemos hacer realidad esto Exactamente Pues tenemos música con César César Cielo musical César con Z Ahorita me va a decir Cómo quiere que le diga Qué barbaridad Porque es una personita excelente Él al principio Bueno tenía Cada mes Venía Tocaba Pero ya es maestro Tiene muchas actividades Se presenta también En las misas En fin Pero hoy lo tenemos con nosotros Y cuando la arquidiocesis de Guadalajara Lo necesita Ahí estar siempre presente Ah Entonces usted también Se lo lleva Pregúntela 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 Así también César Esa no me la sabía César Ahorita nos vamos a ver César Bueno Vámonos contigo César Que nos tienes Adelante Vamos Ahorita nos vamos a ver Pregúntela 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 Vámonos inmediatamente Les quiero recordar Que el doctor George El día de hoy Te dice Decídete a cuidar Tus pies Con más de 38 años De experiencia La mejor atención Para tus pies Hoy tenemos La primera La primera consulta Con el 50% De descuento A llamar Hacer mención Del programa De Arriba Corazones Ellos siguen trabajando Estamos Bueno Su teléfono Primeramente Para que marquen Al 3336165711 3336165711 Para que digan Lo vi Lo escuché En Arriba Corazones Y tengan su consulta Con el 50% De descuento Estamos en Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur Y vive la experiencia De tener unos pies saludables Solamente y nada más Con el doctor George Vámonos al Centro Oftalmológico San Ángel Una bendición Para tus ojos Contamos con tecnología De punta En estudios Y tratamientos Cirugía Lásic Cirugía de catarata Y todo tipo De padecimientos visuales A llamar Al 3336149482 3336149482 El día de hoy Tenemos la primera La primera consulta Totalmente gratis Estamos en Santa Mónica 430 Colonia El Santuario Síguenos En Facebook Díganme ustedes ¿Cuáles son los mejores postres De toda la zona metropolitana Y de Puerto Vallarta Jalisco? Pie in the sky Besos Galletas Panques Pasteles Todo Todo para esta temporada Solamente Pie in the sky Te lo enviamos a tu domicilio A llamar al 333611015 333611015 Estamos en Plaza Andares Sotano 2 También en Puerto Vallarta Jalisco Matriz Bucerías Marina Vallarta Y Vallarta Centro Pie in the sky Presente con nosotros Padre Memo Entonces listos Y preparados Nos vamos a unos mensajes Porque tenemos más aquí en Arriba Corazones Vámonos Amigos Feliz Navidad Les deseo mucha paz Y alegría En todos sus hogares De parte Con mucho cariño Nació El Ilil Bravo Regresamos Les tengo una sorpresa ¿Qué? 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 Una sorpresa Otra vez Otra vez Otra vez Una, dos, tres Les tengo una sorpresa ¿Qué? ¿Quién creen que ya llegó? Arriba Corazones ¿Quién? Santa Claus Santa Claus Santa Te diste tiempo De venir a visitarnos Para todos los niños Que nos están viendo Para toda la familia Que está viendo El programa de Arriba Corazones Que se diviertan Que vean El espíritu navideño Que hoy tenemos En Arriba Corazones ¡Eso! ¿Cómo estás, Santa? Que andas con mucho trabajo Me platicaron Ando con mucho trabajo Ahora sí que Tomando medidas sanitarias ¡Qué barbaridad! Ya se imaginarán Pero que tienes permiso, ¿verdad? De andar en todas partes Ah, claro, claro Tengo permiso Mi higiene Todo Todo Sí, ya te vimos Hasta con tu careta Y toda la cosa Todo, aquí está Y ya su costal Que ahí nos trae regalos Mi costal, no, no Y también traigo Mi sanitizante aquí ¿Ves? Ah, qué bueno Su sanitizante Padre Sí ¿No escucharon Esa canción que decía? ¿Cuál? Un pastor se contagió Esta cuarentena No queremos que nos pase ¡Bravo por Santa! Bueno, aquí está Santa Claus Por si ustedes quieren Llamar en estos momentos A nuestro WhatsApp Y decirle a Santa Que si te quiere mandar un saludo Que me llamo Este Juanito González Que me llamo Para la familia Torres Pérez En fin Si ustedes quieren un saludo Por parte de Santa Aprovechenlo porque va a estar con nosotros Aquí en el programa de Arriba Corazones Cantamos nuestro WhatsApp A la una A las dos Y a las tres Diecisiete cuatrocientos novecientos seis Diecisiete cuatrocientos novecientos seis Diecisiete cuatrocientos novecientos seis Padre, pues vámonos ¿Ustedes tienen llamadas? Tengo llamadas Muchas llamadas Y no soy Santa Claus Pero Ay, padre Pero qué bien Pero tiene felicitaciones Claro que sí Nosotros los amigos Doctor Héctor Gómez Vidrio Feliz año nuevo El mayor de los éxitos Igualmente, doctor Gracias por todo Miguel Ugalde Pasen un feliz año nuevo Miguel, muchas gracias Igualmente Idalil Hurtado Éxito y feliz año nuevo Gracias, Idalil Acá también El doctor Héctor Mandó dos Aquí dice Feliz Navidad Mis mayores deseos Lleno de salud Paz y tranquilidad No sé qué les está pasando Aquí a los A mis niños Que están bien acelerados Y están repitiendo Los saludos Y todo lo demás Hay que checarlos Hay que checarlos Saúl Pinto Felices fiestas Gracias, Saúl Muchas gracias Claudia Carmona Felices fiestas Besos y abrazos Moni López Muy agradecida Con su programa Por toda la información Felices fiestas Raúl Hernández Les deseo lo mejor En estas fiestas Luis García Felices fiestas Para todos Besos y abrazos Ahí está Muy bien Padre Pues vámonos A platicarles A nuestro público Porque así Como ya se ofició La misa Pedimos posada Pero platíquenos Un poquito más De todas estas tradiciones Claro que sí Hoy en la noche Tenemos la celebración Recuerden De la noche buena Cuando recostamos A la imagen Del niño Jesús Porque hoy celebramos El momento en que Jesús Nuestro Señor Se hizo hombre Celebramos la encarnación De Jesucristo Nuestro Señor La noche buena A partir de hoy También se celebran También se celebran Tradiciones posadas Como la que hemos hecho El día de hoy Exactamente En la que se muestra Así como lo hicimos Aquí en el estudio Las posadas Que son fiestas populares Que hemos celebrado Del 16 al 24 Que es la novena De Navidad Que recuerden El peregrinaje De María y José Desde Nazaret Hacia Berén Donde buscan un lugar Donde alojarse Las piñatas Las piñatas Las siete picos Que utilizaban Los franciscanos Los agustinos En la evangelización Para que a través De la quema Más de la quema Más de quebrar La piñata Hablaban de los siete capitales Los siete pecados capitales Que había que romperlos Con el palo Con la abundancia Cuando se rompía el pecado Llegaba la abundancia De los dulces De las colegiaciones De las mandarinas Las quícamas Todo lo que tenemos aquí En México Y según la tradición religiosa Pues adoptada por nosotros Aquí en La Nueva España Aquí en México Que tiene la forma De una estrella De siete picos Como ya habíamos dicho También Las cenas Las cenas Navidad Año nuevo Hoy se Ahí te va Hoy se dispensa Todo No, no No todo No todo No, de comida La comida La dieta A un lado Navidad y Año Nuevo Se dispensa Todo Todo lo que podamos comer Exactamente Pero sin exceso Ahí está el ponchecito Tenemos el ponche Y sabe bien rico Ahora el pavo Que es un patio muy tradicional Exactamente En algunos pues El pollo Los buñuelos El pollo El vino blanco Etcétera Los romeritos Los romeritos Que viene eso De la Ciudad de México Exactamente El bacalao Buenísimo El bacalao El lomo Lomo mechado Ajá El pollo frito El pollo asado El ponche Yo les estaba diciendo Ahorita Padre Memo Fíjese Como ha cambiado Tanto las tradiciones Miren ahí está el pavo Rico y sabroso Ahora que lo está Remanando Sabrosísimo Pero mucha gente El día de Navidad Y Año Nuevo A lo que he esperado De toda la conversación Van a hacer carne asada O asados O asados Toda la gente Está haciendo ya Van a hacer su asado En Navidad En Año Nuevo Padrísimo Con lo que se pueda Lo importante es Un pollito Así asadito Ahí están las piñatas Ahí están las piñatas Padrísimas Siete picos Es la buena ¿Por qué la de siete picos? La siete picos ¿Por qué? Porque recuerden Cuando estaban los franciscanos Se usaban como una especie De evangelización En dar una catequesis Y según la tradición religiosa Pues esta piñata Tiene la forma De una estrella De siete picos Cada pico Representa un pecado capital Que con sus vivos colores Y oropeles Seduce el alma inocente Para llevar al pecado Y la persona Con ojos vendados Representa al creyente Que con la virtud de la fe Vence al pecado Recuperando el don Sobrenatural de la gracia Representada por la caída De frutas Y dulces ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¿No, Padrín? ¿Y por qué se vendaban A las personas, Padrín? Porque supone que La fe tiene que ser ciega Ciega Pero sobre todo porque Podemos sentir que Aunque estemos oscuros En la oscuridad Sabemos que no estamos solos Y no estamos viviendo En la oscuridad Sino que Dios está con nosotros Pues qué bonitas tradiciones Tenemos aquí en México Y que en el mundo entero También las celebran Celebremos todas estas tradiciones Ya sea la Navidad El Año Nuevo En familia Con esta pandemia Tenemos que seguir adelante Protegernos Y sobre todo A las personas vulnerables A las personas Los adultos mayores Que eso es muy importante Hay que cuidarnos Y bueno Lo más importante Es que usted Está aquí con nosotros En Arriba Corazones ¡Un aplauso! Bueno, ¿qué les parece Si nos vamos? ¿Qué me ibas a decir? ¿Algo? Bueno, sí Quería comentar algo Aprovechando que está el Padre Que no me dejará mentir Pues este año Ha sido un año difícil Pero Por ejemplo Ahí la palabra de Dios En el libro de Isaías El profeta anunciaba A Jesús Y decía Se llamará su nombre Admirable Dios fuerte Príncipe de paz Quiere decir que Él nos puede llenar de paz En medio de todas estas circunstancias Y gócense Amen mucho a su familia Y pásenla Tranquilos Porque pues al final Él tiene el control de todo Él es el único Que nos puede dar la paz Y tienes que estar siempre con Él Siempre Y Él es el príncipe de la paz Y nos la da a todos Para que nosotros A mí somos instrumentos de paz Para los demás Exactamente Y vámonos a dónde A los saltos de Jalisco De Jesús María Donde se cultiva El mejor agave azul Reconocido tanto en Europa Y les recuerdo Que ustedes pueden pedir Más información Al 33 Campo azul de los saltos de Jalisco De Jesús María Vámonos con Dulce Vega Dulce Vega te está invitando Bueno pues a estudiar Automaquillaje Maquillaje profesional Autopeinado Y peinado profesional Si necesitas algún servicio extra También llama En estos momentos Con Dulce Vega Tenemos dos sucursales Una en Guadalajara Su whatsapp 33 11 15 52 43 En Zapopan Su whatsapp 33 23 12 01 48 Y bueno Si quieres comprar sus productos Diríjese a su página Triple W punto Dulce Vega punto M X Dulce Vega presente con nosotros Vámonos con la doctora Verónica Patricia Herrera Dermatóloga militar ¿Quieres rejuvenecer? En este año Ponerte muy bella Con toxina botulínica Ácido hialurónico Con este aparatulterapy ¿Tienes algún problema dermatológico? Llama en estos momentos Pago con tarjetas participantes A meses sin intereses Su teléfono 33 31 25 10 77 Su whatsapp 33 31 40 16 0 8 O si Su whatsapp 33 31 40 16 0 8 O síguela en Instagram Como arroba Dermapatirrera Presente con nosotros Aquí en Arriba Corazones ¿Quieres estudiar Violín Canto Por ejemplo Con técnicas italianas Alemanas Y mucho más Nuestro tenor Violinista Alan Hernández Está presente con nosotros Aquí en Arriba Corazones Llámale en estos momentos Al 33 12 50 27 23 Síguelo en sus sitios oficiales En Facebook, YouTube Como Tenor Alan Hernández Presente con nosotros Bueno, pues a seguir participando Aquí al 33 17 400 906 Queremos más felicitaciones Llámenos inmediatamente Vámonos con más música César está con nosotros Adelante Chau Gracias por ver el video. 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 Estábamos muy quietecitos, muy friezitos, pero alcanzamos a movernos y a compartir alegría desde fiestas. También amenizamos misa, yoga, mi soprano y más instrumentistas. Perfecto. Músico de toda. Buenísimo. Oye, entonces ahorita mencionabas algo súper importante. Digo, si estás yendo a evento esto, pero todo con sus medidas como debe de ser hasta ahorita, ¿no? Sí, así es. Perfecto, buenísimo. Oye, César, si alguien te quiere contratar, quieren hacer algo, te quieren invitar a su reunión, sería buenísimo, ¿no? Pero pues mucho mejor hay que te contraten para amenizarlo. ¿Dónde podrían hacerlo? Sí, así es, me pueden encontrar en las redes sociales como Coro Cielo Musical o Grupo Cielo Musical. Y pues el teléfono lo tienen en sus pantallas, así que estaremos al pendiente, Coro Cielo Musical. Perfecto, buenísimo. César, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Seguimos todavía con muchísimo más aquí en Arriba Corazones. Y si lo quieren seguir escuchando, no se despeguen de aquí de Arriba Corazones, pero mejor aún, si lo quieren escuchar así de cerquita y verlo cómo toca el violín y todo lo demás aquí, contrátenlo, llámenle. Ya vieron ahí en dónde. Y pues bueno, César, nos vamos a un corte y volvemos con muchísimo más aquí en Arriba Corazones. Hola, soy Tierra Alcalá. Te deseo de todo corazón que pases una feliz Navidad y que el próximo año esté lleno de muchas bendiciones. En la Tierra Roja de los Altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad, con destilación cuidadosa y anejado a la perfección en sus barricas de roble blanco, que le dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se tiene un producto de agave de calidad, con el mejor sabor, cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Haga sus pedidos al 3823-1738, 3823-1738. Evite el exceso, consuma frutas y verduras. Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos. Es una institución que se preocupa por la salud de tus ojos. Contamos con tecnología de punta en estudios y tratamientos. Comunícate al 3336-1494-82. Visítanos en Santa Mónica 430, Colonia El Santuario. Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos. Hola amigos, les habla el Dr. George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George. Citas al 3616-5711 o nuestra página www.drgeorge.com.mx Alejandra Montes de Ocas, su tanatóloga, les desea una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Bueno, regresamos. Nuestro WhatsApp 3317-400-906. Díganos cómo va a celebrar usted su Navidad, su Año Nuevo, con su familia. Pocas personas, estar nada más los que vivimos en casa, que eso es bien, pero bien importante. El Padre Memo, nos vamos a ir con el Padre Memo ya, porque se tiene que ir, tiene menesteres que hacer totalmente. Exactamente. Qué bárbaro, padre, cómo me lo traen. No, es que lo traen, no, 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 no saben ni qué. No, qué bárbaro. Así son estas fiestas. Bueno, mensaje para nuestro público. Yo les voy a dar la bendición de todo corazón, pero recordar, estas fiestas de Navidad, de Año Nuevo, que sea siempre de lo mejor. Dios siempre está con nosotros, aún en los peores momentos difíciles, en esa pandemia, para todos los enfermitos, para toda nuestra gente de arriba, corazones, donde quiera que se encuentren. Usted que está ahí atrás de la televisión, que reciban esta bendición para que sea de lo mejor, de lo mejor en esta Navidad y este Año Nuevo 2021, que Dios quiera que empecemos a caminar mucho mejor, ya con la vacuna que ya se anunció, que llegue, que llegue pronto, pero siempre cuidándonos, protegiéndonos y a los más, a los más débiles, sobre todo, hay que cuidarlos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Así que, Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo. ¡Bravo! ¡Bravo! Padre, muchas, muchas gracias por todo lo que nos da, por todo su apoyo. Usted es parte esencial del programa de Arriba Corazones desde hace veinticinco años, Padre Memo. Hay que celebrar las bodas de plaza. Pues ya hay que celebrarlas. El año que viene, el año que viene. Cuando se pueda. Cuando se pueda. Sí, sí. Gracias, Padre. Lo queremos mucho. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Saludos a Amayita, por favor. Saludos, saludos a todos. A todos. A todos. A todos. A todos. A todos, a todos, a todos. Y bendiciones especiales para todo nuestro hermoso público, para el papá del doctor George también. Sí, lo estamos pidiendo mucho por él. Así que, mi estimado George, pido por ti y por tu papi. Ánimo. Así es. Gracias, Padre. Bueno, vámonos hablando del doctor George. Quiero invitar a todo nuestro hermoso público con el doctor George. El día de hoy, para todos ustedes, tenemos la primera. La primera consulta con el 50% de descuento. Recuerde, el doctor George, con más de 38 años de experiencia, te dice, decidete a cuidar y prevenir estas enfermedades con el doctor George. Cuenta con expertos certificados en podología. A llamar en estos momentos al 33-36-16-57-11, 33-36-16-57-11, Avenida Arcos, 268 Colonia Arcos Sur. Y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George. Vámonos a Tapatío Tour. Tapatío Tour, les recuerdo que ya está circulando y puedes disfrutar y con estos horarios, bueno, pues solamente, pues hasta las 7 de la noche. Cuatro recorridos por la zona metropolitana, Guadalajara, Zapopan, Claquepaque y Tonalá. Recuerda, a llamar en estos momentos, manda tu WhatsApp al 33-16-06-4092 o también a las oficinas 33-36-13-08-87 o síguelos en redes sociales como Tapatío Tour, GDL. Tapatío Tour, presente con nosotros. Bueno, pues ya estamos listos y preparados. Santa Claus, a ver la campana. ¡Ah! Queremos escuchar esto. ¡Ya llegó Santa! ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo se alegran los niños al ver a Santa, verdad, Jorge? Por supuesto que sí. Pues estamos ahorita aquí viéndolo y es así como, digo, bueno, ya se supone que ya estamos grandes, pero todo el mundo no dejamos de emocionarnos al verlo. Sí, es cierto. Vámonos con Norma. Norma, nuestra sección de historia. Mándales un mensaje de Navidad a nuestro público. ¿Qué les quieres decir? Sí, pues aquí agradecerle primeramente a Dios, nuestro Señor, que estamos bien, con salud. Y pedirles que hagan y tengan oración esta noche porque ya regresemos a la normalidad, porque las vacunas, como decía el Padre Memo, llegaron ayer. Y bueno, pues que sean esta la solución y que nosotros podamos luego, cuando se pueda, darnos un fuerte abrazo. ¡Feliz Navidad y feliz año! ¡Bravo! ¡Vamos con Pau! ¿Cómo estás, mi muñeca? Bien, encantada de estar aquí. Paulina, diles a nuestro público, mándales un mensaje en esta pandemia tan fuerte, posiblemente a lo mejor tú ya has vivido situaciones difíciles con conocidos, en fin, pues adelante con tu mensaje. Pues les deseo que este año que viene, ojalá y Dios nos permita tener salud, regresar a nuestras actividades y más que nada estar con nuestros seres queridos, que no nos falte nadie. Y pues darle gracias a Dios por un año más, con complicaciones y todo, pero estamos bien y que tengan una muy feliz Navidad y un muy próspero Año Nuevo a todos. ¡Bravo! ¡Bravo! Pues bueno, agradecer a Dios, a la vida, a todo mundo por permitirnos llegar hasta sus hogares, hacer posible este programa para todos ustedes de hace tantos años y pues bueno, como bien lo decía Pau, pues bueno, ha sido un año completamente distinto a lo que estamos acostumbrados, pero realmente cerrarlo de una manera espectacular. Cuidarnos, cuidarnos a nosotros mismos para así cuidar a las otras personas y pues bueno, realmente compartir con toda la gente lo que nosotros los queremos, lo que les amamos, lo que pensamos todos los días en ustedes. Y pues bueno, si por ahí estás pasando por una situación difícil, pues también siéntete abrazado, siéntete cobijado y si por ahí, lo mencionaba el Padre Memo hace un ratito, ¿no? Este siempre la oración y tomado siempre de la mano con el que todo lo hace, el que todo lo ve y está siempre acompañándonos en todo momento. Confía en todo lo que tiene para ti y pues bueno, en especial a toda la gente que nos está viendo, bendiciones, felices fiestas para todos ustedes y un próspero año 2021 lleno de bendiciones, pero sobre todo salud para todos ustedes. ¡Bravo! Muy bien, ¿quieren más música con César? ¡Supuesto! ¡Claro, sí! Vamos con él, adelante César, te escuchamos. ¡Bravo! Otro año que queda tras mil momentos que recordar, otro año mil sueños más he hecho realidad. Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual, no hay montaña que pueda más que la voluntad. Navidad, Vikings y capaqui para brindar por ti y desearte lo mejor. Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve a anotar Navidad, feliz Navidad El calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Gira el mundo, gira el reloj Gira el viento, la mar y el sol Dale vuelta a tu corazón Y llénalo de amor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, feliz Navidad El calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, que ya llegó la Navidad, ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. ¡Oh! ¡Muy bien! César, Cielo Musical hoy aquí en Arriba Corazones. ¿Y vámonos a dónde? A los saltos de Jalisco de Jesús María. Campo Azul Diamante, ganador del Spirit en el concurso mundial de Bruselas, gran medalla de oro y premio revelación a Campo Azul Diamante. Recuerden, Campo Azul Diamante es una excelencia totalmente, fue ganador del Spirit Selection en el concurso mundial de Bruselas. Sobre todo, Campo Azul Diamante a llamar en estos momentos al 33 38 23 17 38, 33 38 23 17 38. Campo Azul de los saltos de Jalisco de Jesús María. A ver, díganme ustedes, ¿cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta, Jalisco? ¡Pine in the Sky! Besos, galletas, panqués, diferentes sabores de pasteles. ¿Quieres para estas fiestas? Lo mejor de todo es que llames inmediatamente a Pine in the Sky. Estamos en Plaza Andares, Sotano 2, teléfono 33 36 11 01 15. Sotano 2 de Plaza Andares. También estamos en Puerto Vallarta, Jalisco, Matriz, Bucerías, Marina Vallarta y Vallarta Centro. ¡Pine in the Sky! Presente con nosotros. Cantamos nuestro WhatsApp para despertar a Jackie y a Corazón. Y también a nuestro Santa Claus. ¡Qué barbaridad! Que nomás los observo, estoy dando las menciones y los observo y digo, ¿qué traen? Pues, qué barbaridad. A la una, a las dos y a las tres. 17 400 906, 17 400 906, 17 400 906. Tenemos participación. Por supuesto, nos dice Adriana Campos. Felices fiestas para todos en el estudio. Muchísimas gracias. Fíjate, tengo una felicitación y ahorita que la veo se me enchina el cuerpo. ¡Ay, mi chaparrito chiquito precioso! Te quiero mucho, aunque estemos distantes. Tú sabes que yo te quiero mucho y no te voy a dejar de querer. Donde, donde quiera que estés, recuerda que siempre voy a estar presente. Luis Enrique Arteaga, feliz Navidad, año nuevo. ¡Los amo mucho! ¡Bendiciones, felicidades! ¡Bravo! ¡Un abrazo! ¡Cuídate mucho, mi muñeco! Mucho, mucho, mucho. Lo escribe también, sí. Jorge Armando Parra dice, muy feliz Navidad y año nuevo para todos en el estudio. Les deseo salud. Abrazos a Ceci y a Boni. ¡Ay, mi Armandito también! Lo mando saludar, besos y abrazos a mi muñeco. Nos escribe Maggie Belis, dice, felices fiestas a todos en el estudio y bendiciones. ¿Quién es? Un beso para ti, madre santa, preciosa, culeca. ¡Salud! ¡La abuela nueva, por supuesto! ¡Felicidades, señora! ¡Feliz Navidad y año nuevo! ¡Felicidades por tener un hijo hermoso, excelente totalmente! Es algo muy importante que le dio Dios a usted. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué barbaridad! Bueno, corazón, ¿cómo estás, corazón? ¿Cómo te ha ido? A ver, platícanos en esta pandemia, ¿qué le quieres decir a nuestro público para esta Navidad, para este año nuevo? Hasta me voy a sentar bien para decirlo. Siéntate bien, corazón. Bueno, mira, me ha ido bien. No me puedo quejar. Yo creo que quejarnos no está en la memoria. No está en la memoria. No se quejen. Eso nos trae más carencia. Sí, que he aprendido a no ser tan desesperada, a no ser tan desesperada, a tener más paciencia conmigo misma y con la vida en sí, ¿no? Con la existencia. Entonces, yo lo que les puedo decir es, le he pasado bien, gracias a mí, a mi familia, gracias a la mente que tenemos que estarla trabajando. Exactamente. Y el espíritu, no se descuiden, estaba hablando con la doctora también, con Jackie, el descuidarnos del interior, del espíritu y de la mente es una de las cosas que nos traen carencia, carencia en salud, carencia en economía y carencia familiar. Nos alejan de todas las personas que nos quieren. Todos atravesamos una vez en la vida por procesos difíciles. Yo tuve unos años muy difíciles antes que este. Este para mí no ha sido un año difícil. Qué bueno. Irónicamente, para mí ha sido un año bastante saludable, bastante bueno, pero me ha costado los años anteriores. Exactamente. Entonces, de verdad, trabaja en su mente, trabaja en su espíritu. En el tiempo que te conocimos. ¿Verdad, Ceci? Exactamente. De verdad, ellos me conocen y me conocieron con todas las problemáticas que yo tenía y yo los amo porque ellos me amaron así como yo era. Así es. De verdad, los amo. No, es que sí. Los amo, de verdad, como soy así, como grito, como hablo, como me expreso. Yo siento el amor de ustedes y se los agradezco con todo mi corazón cuando mi mamá falleció. También se fue la tuya. Exactamente. En ese tiempo. En ese tiempo. Entonces, los sentí, de verdad, este es un equipo bien bonito. Los bendigo con toda mi alma y con todo mi corazón. Y a los chicos que están ahí adentro, a Boni, te quiero mucho, Boni, eres un amor de mujer. Y pues a todos, ¿no? A todos, en realidad, aquí tenemos a nuestro santa. Que cada año viene. Ah, que cada año viene. Y pues tenemos también a César, que ya los pude conocer más, ¿verdad? César tocó unos 15 años de mi sobrina. Una monada también. O sea, en la misa fue algo divino. De verdad, chicos, de verdad. Digo chicos siempre porque doy clases en la universidad, entonces ya traigo el chip acá. De verdad, toda la gente, traten de aprovechar a su familia, traten de aprovechar lo que los padres nos dejan. Exactamente. Que son el amor de nuestros hermanos. Amo a mi gemela. Te quiero un chingo. Mucho. Perdón por la palabra. ¡Ay, Jesús Cristo! Sí la quiere. Con eso me despido. Los quiero. Los amo. Felices fiestas. Abracen a su mundo completo y a su corazón. Los amo. Ya ves, nos hiciste hasta ríos. Lágrimas, risas, amor. Sí, emoción. Sí. Que eso es lo que tenemos que vivirlo. Hay que vibrarlo. Y sabes que esto que es bien importante, bueno, ahorita voy a ir con Jackie porque Jackie a lo mejor les tiene algún mensaje. Pero en estos momentos que vamos a pasar Navidad, Año Nuevo, con la familia con la que estés, abrazarte y decirle a Dios gracias porque tenemos vida. Porque están, porque están. De verdad, hay algo bien importante. Disfruten a sus padres. Yo disfruté a mi mamá hasta el último segundo. Disfrútenlos, ámenlos y no los juzguen. No saben lo que ellos viven para darnos el estatus que tenemos o la comida que nos llevamos a la cama. Exactamente. A la boca, perdón, y a la casa. ¿Ok? Y a la cama también. Y a la cama también porque, pues, si. Estás en la cama, te llevan a la cama, te llevan a la cama, te lo permito. No, dicen que el subconsciente me traicionó. Es que me llevo el charolón a mi cama. Bueno, felices fiestas. Los amo. Gracias. Jackie. Jackie tiene poquito tiempo con nosotros, pero como que ya se está acomodando, ya se está adaptando totalmente. La verdad, súper agradecida. Sí, tengo muy grabado, llegué aquí la primera ocasión, 4 de agosto, unos cuatro días antes de mi cumpleaños, en un año súper retador, en un año donde yo también me tuve que retar porque también me asusté al principio de la pandemia. Me deprimí, me enojé, pasé por todos los estados de ánimo y afortunadamente no me permití que esto pasara más allá de unos cuantos días, porque la verdad es que lo sé y lo he vivido y ahora lo tuve que experimentar de nuevo en mí. Tu pensamiento te genera una dirección y en mi pensamiento me dije, no, bájale, o sea, tienes que agradecer lo que sí tienes, tu salud, tu trabajo, tu hogar, la gente que te rodea y además un don y un compromiso que es animar a otros. A partir de ahí no me permití volver a estar inactiva un solo momento y se fueron dando muchos milagros, yo creo en los milagros, muchas cosas, muchas invitaciones, muchas webinars. Llegué a más de tres mil personas a través de diferentes webinars, me invitaron a este enorme escenario, enorme, por toda la gente llena de corazones de verdad, maravillosos, con mucha generosidad. Y eso es lo que creo y quiero invitarlos a que no perdamos de vista. Siempre hay cosas por agradecer, siempre hay cosas por estar mejor, por valorar lo que un día de sol, lo que tienes a un lado, lo que viene por delante. Entonces esa es la invitación, así siempre enfocarnos en lo que sí hay, a recordar que si a tu mente le das la orden, te genera una emoción. Reitero la gratitud, el amor, la oración, la fe, la esperanza, los deseos de salir adelante. Entonces se te mueve algo en el estómago que te mueve a la acción y a la acción a rodearte de gente que te inspire, a quien inspires y entonces se vuelve un mundo virtuoso. Lo que la vida nos depare, pero siempre dar lo mejor de nosotros. Les deseo las mejores fiestas con la sana distancia, fiestas virtuales, ya se están acostumbrando. Miren, ahorita estamos en un gran festejo, todos muy contentos y eso no impide estar cerca de toda la gente, dando lo mejor de nosotros mismos. Muchas gracias, muchas gracias. Den siempre lo mejor, deseamos que el 2021 empiece con lo que aprendimos, con la reflexión, con todo eso que nos hace más grandes como personas. Y saber que verdaderamente, alguna vez oí la frase y ahora más que nunca lo compruebo, Dios nos manda las pruebas para las que estamos preparados. Y estamos preparados para salir mejores personas de todo esto que se presenta. Gracias de nuevo y bueno, encantada de seguir aquí con esta gran familia. ¡Bravo! ¡Qué lindo! Gracias, Jackie. Y bueno, seguimos con este festejo tan importante para todos ustedes, para todo nuestro público de Arriba Corazones. Ya hablamos de la Navidad, ese oficio a la misa, pedimos posada. Ahora, ¿qué les parece si hablamos del Año Nuevo? ¿Sí? Tenemos esta información, vámonos con ello. ¡Adelante! Un día festivo en casi todo el mundo, en países como China y en el marco de algunas religiones, se celebra otros días del año. Para el último día del año, los mexicanos preparan una gran cena de diferentes platillos tradicionales, dependiendo de cada estado. Por lo general, se puede encontrar pavo relleno, lomo de cerdo, romeritos, tamales, pozole y ponche para la sed. A esta cena, los mexicanos invitan a sus familiares y amigos más cercanos. Al día siguiente, la tradición continúa. Las familias regresan a las casas donde se la pasaron en la víspera o acuden a otra casa a comer la cena de Año Nuevo, pero recalentada. Se trata del famoso recalentado. Las 12 uvas es una tradición que se utiliza en la víspera del Año Nuevo. Esta tradición consiste en dar 12 uvas a cada miembro de la familia. Estas uvas deben ser ingeridas con las últimas 12 campanadas del año. Por cada campanada se ingiere una uva y se pide un deseo para el próximo año. Algunas otras de las supersticiones que realizamos en el Año Nuevo es sacar un par de maletas y dar la vuelta a la cuadra. Se hace porque desea un viaje. Entre más lejos caminen, más lejos será su viaje. Si es con la pareja, ambos salen a caminar. Sin duda, dar gracias por el año que culmina es una excelente manera de comenzar con un año lleno de dicha. Felices fiestas te desea. Arriba, corazones. Bueno, esta es la información del Año Nuevo. Yo creo que el Año Nuevo nos hace un cambio, un giro total a la Navidad y al Año Nuevo. ¿Verdad, Jorge? Por supuesto, Ceci, para toda nuestra gente. Bueno, es algo que esperamos todo el año y arrancar o quitar la última hoja del calendario no es como decir, ah, ya se acabó algo. Pues no, queremos ver en ese momento que arrancamos todos los problemas, pero pues bueno, queremos verlo de esa manera, ¿no? Pero nos estamos enfrentando a un nuevo ciclo. Nosotros en el calendario gregoriano, pues celebramos los 365 días o estamos viviéndolos todo el tiempo. Pero hay otros países que también los viven en otros momentos, como en China, por ejemplo. Ellos tienen otro calendario completamente diferente al nuestro. Y pues bueno, para toda nuestra gente también aquí de Arriba Corazones, pues celebrarlo de la mejor manera. Lo que ustedes quieran hacer está perfecto. Si quieren irse a lo mejor por ahí de fiesta, agarrar las maletas, sacarlas, bueno, estrenar. Mucha gente dice que ponerse un calzón rojo para el amor y que no nos falte, pero luego también dicen que amarillo para el dinero, verde para miles de cosas. Pero las tradiciones, sí, que haga la gente es bien, bien importante. Y además aquí lo más importante que está Rael, está Miguelón. Ya llegó Miguelón, eso. Que a veces no le alcanza el tiempo, pero tiene que andar allá en Año Nuevo también, viendo a ver a dónde va. Nuestras tradiciones locales es cada uno de nosotros, pero también tenemos ideas de cómo celebrar el Año Nuevo. Por ejemplo, las 12 uvas, comerte tus 12 uvas juntos, estas 12 uvas con tu sidra, en fin, por la medianoche, ¿no? Cuando termina y empieza el Año Nuevo. ¿Qué es? Claro que sí, cuando nosotros estamos ahí esperándolo, que den las 12, Ceci, por supuesto, para empezar a trabajarlo. Y pues decir, feliz año nuevo. Luego, también frecuentemente los primeros minutos del año es barran, barran, para que saquen todo lo del año. A barrer, a barrer, a barrer totalmente, ¿no, Miguelón? Tú lo haces, Miguelón. Ahí está. Correr con las maletas. Primero la barrida. La barrida. Sí. Y luego lo segundo, correr con las maletas, que dicen que si sales, vas a estar viajando todo el año. Tú lo dijiste. Fíjate que sí es cierto, yo lo comprobé, sí, 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 un año y dije, ¿será cierto de verdad? Y sí, lo agarré, puse así un cambio en la maleta, me fui y al siguiente año me fui a Guatemala. ¡Ay, Dios! Y sí, sí, funciona. Entonces, bueno, si van a viajar, que sea con la sana distancia, por supuesto. Ahora, hay otro tipo de ritos, ¿verdad? Por ejemplo, arrojar lentejas como una forma de atraer dinero. Así atraer dinero, también. Esconder siete monedas doradas debajo del árbol de Navidad también es importante. Colocar una moneda o billete en el zapato para darnos prosperidad económica. O los que se quieren casar, ¿no? Que se tienen que sentar y parar al ritmo de las doce campanadas del reloj, ahí, haciendo sentadillas. ¡Ándale! Eso estaría buenísimo. Oye, Ceci, para alcanzar un ascenso en el trabajo, la fórmula es subir y bajar por las escaleras y colgarse sobre una silla justo en la llegada del año nuevo. ¡Ay, eso está padre! Tienen escaleras en casa, pues vamos todos a correr y subir y bajar. Y si no funciona, a mí no me hiciste una buena pierna. Oye, sí, estoy bien tonificado. Y también mucha gente se pone algo rojo, te pones un paleacate rojo, tu ropa interior roja, aretes rojos o alguna pulsera roja, Santa Cruz, porque ella trae rojo. Todo completo. Todo. ¿Tú haces algo, Miguelón? Ándale, tu corbata, qué bonita. Ah, yo traigo mi corbata roja. Sí, porque en año nuevo yo creo que es la tradición de las doce uvas, de todo eso, porque, en fin, cada familia sabe cómo lo hace y es importante conservar las tradiciones, ¿no, Ceci? Y hay muchas, sí, así es, y hay muchas tradiciones en el mundo también, Jorge. Por supuesto, Ceci, fíjate, por ejemplo, en Grecia acostumbran a hornear un pan con una moneda en el interior. ¿Y eso también para qué es? Bueno, pues para taparse con este objeto metálico es visto como signo de buena suerte, por supuesto. Así es. Oye, fíjate, en Rusia tienen un personaje que es parecido a Santa Cruz que se llama Det Moroz, que es como el abuelo del hielo. Entonces, ahí los niños salen y lo reciben recitándole poemas, bailando alrededor de los árboles de Navidad y luego ya les da los juguetes, los dulces y unas muñecas muy conocidas allá en Rusia que se llaman matriuskas. Y fíjate, en Estados Unidos son, de veras, realmente, yo creo que a todo el mundo les va a gustar besarse a medianoche, algo que dicen que tiene un sentido de purificación. Hay que purificarnos todos, por supuesto. Agarren al ser amado y pues no los sueten todo el rato. Ay, no, qué bueno. En algunos países se acostumbra también a comer 12 uvas, pero en Perú son 13 uvas. ¿Por qué serán 13 uvas? Que para estar bien seguros. Porque el próximo año les traerá buena suerte. Dale. Exactamente. Asegurar la buena suerte. Pues son muchas tradiciones. Pero está súper padre, ¿no? Lo mejor, así como lo decía Ceci, lo hemos estado hablando todo el tiempo, con la familia que tienes en tu casa y con eso ahí lo vamos a tener. Gracias. 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 Gracias.